Ajá, Chobi, dime a ver Andy, vamos a contar nuestra realidad, ajá, sentimiento real. En Chobi, let's go. Unión desde los barrios, calles y esquinas, vecindarios, poblaciones, avenidas. Bloques, roll, es todo el mundazo, New York, España, unidos contra lo falso. Aguanten todos pa'lante, la música de los gatos es lo que hace desahogarse. A los pequeños y a los grandes, todos son iguales, yeah. Yo no soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo. Somos iguales, check it out. Lo que a diario esperamos de los demás, no se obtiene ni la mitad, no. Hay que dar sin esperar a cambio de tu felicidad, y qué más da, total, da igual. Somos una unidad, everywhere, everyone. I love what I do, cause I do it with my heart, without her. Cause we do it better than that, rap is all that we do on this track. Respeto, amor y lealtad, tengo por dame la fuerza para yo avanzar. ¿Qué quieren que susurre? ¿Qué quieren que les grite? A los cuatro vientos que lo que hago yo transmite. Chobi, supo reconocer que soy real, que poseo lo que transmite, algo incondicional. Que el billete no te hace más, no, 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 no. Te hace soñar lo que no eres, yo. Think about it, no doubt it, just do it. Just drinking all my love and peace. Thank God for listening to me. Thank God for listening to me. Yeah, yeah. Unión desde los barrios, calles y esquinas. Vecindarios, poblaciones, avenidas. Bloques, proyes, todo el mundazo. New York, España, unidos contra lo falso. Aguanten todos pa'lante, la música de los guetos es lo que hace desahogarse. A los pequeños y a los grandes, todos son iguales. Viviendo en el animato, sigo perseverante con algo interesante. El rap que empujo adelante, pocos lo reconocen, pero yo no me enfado. Pa' qué soñar con premio, nunca seré nominado. ¿Qué importa si la esquina a mí me quiere y mi barrio? Si letras son armas y entonces soy un sicario. Y mato con mis versos, rompo el escenario, 365 días del calendario. La envidia de algunos se transforma en odio. Se vuelve más falso que el dinero o el monopolio. Ven a mi consultorio a través de esta canción. Garantizado de por vida un nuevo corazón. Dile no al temor, dile sí a la vida. De la cárcel ven tu mente, busca ya la salida. Tratándose diferente, normal es como se siente. Buscándose ya paciente, esto va para mi gente. Unión desde los barrios, calles y esquinas. Vecindarios, poblaciones, avenidas. Bloques, flores, todo el mundazo. New York, España, unidos contra lo falso. Aguanten todos pa'lante. La música de los vetos es lo que hace desahogarse. A los pequeños y a los grandes, todos son iguales. El, el, el Chobi, Andy García, España, New York City. You already know.